Para convertir en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Viendo este primer número vemos que es mayor que el de adentro y siempre que sea mayor o igual podemos empezar con este mismo. Así que 5 por cuánto me da cercano a 9 sin pasarme? 5 por 2, 10 se pasó. Por eso por 1, 5 por 1, 5 se coloca debajo y restamos, la resta es 4. Como ya resté tiene que bajar el otro. Ahora 5 por cuánto para 46? A ver 5 por 9 verdad? 5 por 9 es 45. Recuerda que máximo se prueba con 9 ahí. Acá la resta es 1 y como ya resté pero no hay ningún número ya que baje, ahí termina. Lo que quedó por acá, o sea el 19 viene acá como parte entera. El que está debajo sigue debajo y el que quedó acá al final viene arriba. Y listo. 5. 6. 12.